La energía del sol gana espacios en la matriz energética cubana. Al comenzar marzo, son 67 los parques sincronizados en el país. Estos convierten la radiación directamente en electricidad. La potencia instalada en Cuba en estos instantes sobrepasa los 156 megawatts. Nuevos proyectos prevén concluirse antes de finalizar diciembre. Una vez sincronizadas esas obras, la nación dispondrá por esta vía de 210 megawatts. En los dos primeros meses del actual año, la fotovoltaica ha entregado al Sistema Eléctrico Nacional 18.172 megawatts. Especialistas plantean que ese valor representa el ahorro en igual periodo de unas 4.724 toneladas de combustibles. La gráfica muestra en color amarillo cómo la energía solar contribuye a cubrir el pico del mediodía. Directivos explicaron a nuestro equipo que en enero y febrero se ha logrado el 3,75% del cubrimiento de las demandas. Cifra todavía modesta, pero que tiende a aumentar en la medida en que sean sincronizadas las inversiones en ejecución. Sin ruidos, sin contaminantes, la fotovoltaica aporta soberanía energética en el planeta. Esta modalidad de energía limpia tiene pronosticado crecer 125 gigawatts a partir del 2020. La propia fuente batió récord de nuevas capacidades instaladas en el mundo en el 2019 con 114 gigawatts. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.